Me criticas y reprochas que seas mi amante y sigas casado Quieres que deje a mi esposa y solo contigo me quede atado No entiendes el privilegio de ser amante y no estar casada Pues todos tus compromisos son compañías con mi armada Tú sabes que ser señora implica mercado, marcha y cocina No espero gastar de nada, no se esperó mi medicina Ser amante significa ser el amor siempre así dispuesta Y disfrutar lo prohibido entre conmoceras y carcadas Y no ser ser fuerte, no ser amante Quieres que deje a mi esposa y solo contigo me quede atado No ser amante, pero tolerante, pero no aguante, pero que ni aguante Que válvula, o esposa, o amante, lo importante es que nos aguante No, los amantes no quieren pisto Pero las amantes no planchan Las amantes no lavan Las amantes no hacen comida Solo a la cama ¿Cómo es la casa? Solo a la cama van los amantes y todos quieren pisto Nos mandan todo chupeteado al hombre Nos van a chupeteado Todo mamá ¿Él es su esposo? Sí, él es mi esposo ¿Cómo llega usted, maestro? Cuéntenme, ¿cómo está eso? Fernando Mire, les voy a decir algo Es que las mujeres son celosas por gusto Tal vez usted llega tarde a su casa de trabajar Porque hay mucho tráfico Y llega tres días tardes a la casa tal vez Por el tráfico Ya está celosa ¿Qué tal si llega todo chupetado, lleno de lápiz de labio? Es porque un payaso lo saludó en el bus Ya está celosa también Demasiado Demasiado celo ¿Qué tal? ¿Qué tal si llega con un calzón de mujer sin querer puesto? Vete que es porcillo Es porque tal vez el mayor le va a la Cruz Roja Y ella se equivocó al cambiarse Y lo vistieron a la carrera pues No, demasiado celo Los amantes a todos los que le compren El apartamento, el desnudo Se le ayuden a la cama, todo Ah vaya ¿Y usted lo cel a él? No, no, no No es cabrón nada ¿Le pegan también? Cuando se lo merece Cuando se lo merece le pegan Cuando es necesario, verdad ¿Usted no es familia tóxica, no, verdad? No Vecina quizás Vecina Vecina de la tóxica quizás es entonces usted Ah vaya No es mal que no ha venido Vaya que bueno Bueno, bueno, aquí estamos entonces Ya se divirtieron un poquito Aquí no salió otra tóxica No, 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 cuál era tóxica Ah vaya bueno, bueno No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ahora, si el prefiere otra mujer, hay que hacerla, pero que no me estés chingando la vida, porque ellos es el que regresa a mí, cuando le conviene regresa, cuando quiere se va. Porque mira, yo le dije, mira, mejor trabajemos, trabajemos mejor solo en los fondos, trabajemos solo profesionalmente, pero ya no quiero tener nada, porque él era el que me rogaba que se hiciera la relación. No, si hay un acusamiento no me gusta, estar atentando contra la dignidad y la defensa cuando yo la que le he costado, otras mujeres han sido después. No se enoje, no se enoje, baile, baile, contenta. Ya escucharon y se estén enojadas con el castillo. Un saludo y pan, ya escucharon y se enoje, baile, que yo no, que sea un acusamiento no me gusta, que sea un acusamiento no te enamoré. Un saludo y beatgré, para que sea un atavo de los fondos de la família, esa cerveza de conciencia, serían cuba del貨 Ghana y unakexión. ¡Han combustible, barile, cainte y gran perecha! Hola, hola. Y aquí estamos con la chica POP. Y nos vemos en esta bonita tarde. Saludos, saludos. Estas son las chicas POP. Y aquí está también doña Lucita. Saludos, Lucita. Muy alegre, ¿verdad? Me alegra mucho verla contenta, oye. Me alegra mucho verla con una sonrisa. Vemos a Cesarito también, el ex penudo. Y aquí tenemos también a la caprichosa. Hola, hola. Muy linda, muy linda. Gracias, gracias. El gran Ibai. Agregando algo al tema, le voy a decir algo que le quede como un consejo. Todos los hombres son iguales. Sinvergüenza, pícaros, todos. Yo por eso no me fijo en hombres o en mujeres. ¡No! 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 ¡No!